Señores, Luis Abinader, el presidente Luis Abinader dio su declaración jurada de bienes. Ey, ey, eso es y tú un falso. Claro, porque ya dijo un inicio que tenía cuatro millones de pesos. No, no, él no dijo... Por eso que yo digo que José Luis lo que salte con disparate. En el video, el presidente dijo que él no sabía cuánto tenía, porque había que tasarlo. Él no dijo ahí, eso es mentira. Usted lo que vio fue un clickbait de una página por ahí. Sí, pues, señores, por favor, documentese bien. Ahora, el presidente Luis Abinader tiene mucho dinero, es verdad. Hay que decir la verdad, ese dinero que tiene el presidente es mucho. Tiene, porque es dueño de una universidad muy prestigiosa de este país, que vale uno, que eso se taza. La universidad se taza. Las empresas que tienen, creo que de turismo, algo así que tienen, se taza. Todo eso se taza. O sea, ¿cómo tú crees que en un programa de Jorge Ramos, Luis Abinader te va a decir, ¿cuánto tienes? Y a mí me preguntan, ¿cuánto tú tienes? ¿Qué es yo lo que yo tengo? No, ¿qué? Oye, es un programa en vivo, yo voy a decir, ¿cuánto vale el agua, cuánto vale el otrato? Yo voy a tasar eso. Yo no puedo tasar eso. Entonces, eso es bueno, que lo ponga claro para la gente. El presidente tiene ese dinero porque es dueño de muchas empresas. Claro. Y aparte de eso, él le hizo un fideicomiso. ¿Y cómo? ¿Y quién está diciendo? Porque suena que hay mucha gente loca. Cuando una declaración urana de bien, no es efectivo que tiene lo cual. No. No, yo vi gente. Todo lo que tenga que ver con él. Hasta lo trate. La prenda. Yo vi en prenda ahí unos chelitos, unos reyes. Tiene que haber hecho miles de roles por ahí. Entonces, lo traje. Hay urbano que tenga más que el presidente. Hay urbano que tenga más que el presidente. No, yo no creo. No, aquí no. El alfa. No, aquí no. Tú eres loco, muchacho. Yo vi qué es lo que está pasando con el alfa. Que la gente está equivocando. Hay gente que dice que sí, que tiene más. Tú eres loco. 30 millones de dólares no tiene nada. ¿Cuánto? ¿De dólares? ¿De dólares? Millones. 70 millones de dólares. No, el alfa no tiene 10 millones de dólares. ¿No tiene 10 millones de dólares? No tiene, no. Esto porque tiene. Y la prenda que tiene. Tú valen unos pesos. Yo compro un Richard Mide de 200 mil dólares. ¿Tú qué? ¿Qué cartón tú compraste? Él compró un Richard Mide de dólares. Y un Roll Roy. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale ese Roll Roy? ¿Cuánto vale ese Roll Roy? No tiene. Aquí hay gente que tiene un carro de 2 millones y lo deben enterito. Normal. ¿A qué persona que tiene carro? Ahora, ahora. Deberían hacer una declaración jurada así a los urbanos y a ver qué es lo que es. Para ver quién es que tiene cuarto, de verdad. No, porque todo el mundo dice que tiene cuarto. Todo el mundo dice que tiene cuarto. Yo quiero ver la declaración jurada de los urbanos. ¿Cómo me tiene cuarto? Por cierto, el Roll Roy, señores. 20 millones. Miren. ¿20 millones? Sí. Miren, Luis y Roll. Lo que Luis y Roll declararon está bien. El Roll, oye, ¿qué es lo que pasa con el Roll? El Roll declaró su guardia de bienes. Y entre eso está su empresa, que el Mañanero es una empresa. Esos micrófonos que ustedes ven ahí, esos shooters, cada micrófono de esos son 300 dólares. Y a cada uno, más todo su equipo, más lo que le paga la nómina, más la empresa, más lo que le genera, más lo que gane más Roberto, más lo que genera empresas publicitarias. Creo que he trabajado directamente para la asociación, para la cervecería dominicana, la presidente, hace películas. Bolli tiene lo de 20 millones. Para mí 20 millones para el Bolli, yo creo que entre poco. Es poco ahí. Ahora, hay mucha gente con unos millones en esto. No, no, hay los cheles fuertes, hay los cheles. Los urbanos creen que tienen cuarto. Creían los urbanos que tienen cuarto, hasta que comenzó la declaración jurada de bienes. Y eso que no. No, hay muchos políticos. La mayoría de los políticos no dicen la verdad. Sí, no lo dicen la verdad. No, no, no. No, no es que no. Eso está asado. Eso es lo loco. Oye, oye, eso es... Es que no dijo mucho que tenía el presidente tuyo. ¡Señores! Señores, Danilo Medina, 25 millones de pesos. ¡Qué sinvergüenza! Yo voy a calcularlo. Vamos a poner un ejemplo, el apartamento donde Danilo vive. En ese apartamento donde Danilo vive, tiene que contar... Vamos a poner un ejemplo. En esa zona, esa zona donde vivía él, no sé si se mudó. Ocho o diez millones. Ocho, no, tú eres loco. Ocho o diez millones, oye. Esas son... ¡Veinticinco millones! Danilo Medina. Mira, el vehículo de Danilo, ¿cuál es lo que él tiene? Un Lalesu. Pues... ¿Y el BM? La Lalesu 70, que yo qué como... Ajá. ¿Él no vendió el BM? Eso es, se lo dio ella a un muero. Es un cuñado. Ajá, pero vamos a poner que estaba ese. Bueno, la Lalesu, ¿verdad? ¿Cuánto vale una Lalesu? Como tres o cuatro, por ahí. No, dependiendo de la... Ajá. La de ir al año. Y siete millones, ¿verdad? Esas son... Hasta siete millones, después de una Lalesu. Ajá, vamos a calcular. Siete millones, vamos a ver en vehículos. La casa, el apartamento donde vive, que es una zona privilegiada, tiene que estar entre los... En esa zona capital. Tiene que estar entre los diez, casi. La escorta. Bueno, la escorta tiene que estar ahí. Mire, pero ¿cómo usted va a decirme a mí? Ah, pues ahí no tiene mano. Pero ¿cómo tú crees? La casa... La casa... Ladrones, delincuentes, que se roban el país. Veinticinco millones. ¿Y quién fue el que le aceptó eso, ese señor? Neto. Pues yo no lo creo eso. ¿Fue él que lo dijo él? ¿Qué es tu presidente, Jorge? El presidente de Jorge. Él es el presidente de todos los ministros. Yo no lo acepté nunca como mi presidente. En mi vida acepto lo que yo quiera. Solo acepto la voluntad de nuestro señor. Yo no acepté esa gente como mi presidente. Pero Danilo... No, no, mentira. Sí, sí, pero si son veinticinco millones... Él no sabe que yo existo. Sí, sí, si son veinticinco millones que Danilo tenía... No, ahora ya vas a ver. Para justificar eso, Danilo, que sean veinticinco millones. Tiene que ser... Veinticinco millones. Pero... En declaración jurada... Pero ni lo vayan, tiene veinticinco. Ni lo vayan, tiene veinticinco. Veinticinco millones. Tiene cualquiera aquí. Cualquiera. No lo tiene. No lo tiene, cualquiera. Ey, Viconay, si no está seca. Es que veinticinco millones, viejo, tú me estás hablando a mí. Que veinticinco millones, es que tú tienes que analizar. Lo trate de la casa, la joya de la casa, un vehículo y una casa, ya eso es lo único que tiene Danilo. Es que ahí no cabe haber empresas. Hay que haber empresas que valen menos de cinco o seis o tres billones de Danilo. ¿Por qué? ¿Qué empresa va a ser esa? Vendiendo frío, frío. Vendiendo frío, frío. Pero vendiendo frío, frío, vale tres millones. ¿Por qué? Veinticinco millones. ¿Quién lo tiene aquí? No, amigo de nosotros. ¿Cómo que llama? ¿Quién? Jason. No, ma. ¿Jason tiene ma? Ma tiene Jason. Veinticinco millones. Claro. Tiene ma, tiene ma. Antonio Acevedo. Eso no tiene que... Eso no tiene que caerse. Un saludo a nuestro regidor de la juventud que se está cayendo muerto. Ese pobre muchacho. Ve la suerte que llegó a ser regidor. Y felicitando. A Nef. Vamos a apartarnos del pique. A Nef y Molina. Y Nef, ¿cómo lo tiene? Y a Anabel. Y a Anabel. No me interrumpa. Cuando esté hablando del PRM, te me calla. ¿Ok? No, no, no. Déjame de nuevo hacerlo. A parte del pique. Está caliente, Nef. Nef y Molina, felicidades. Felicidades ya llegó en su decreto. ¿Para qué le pique más? Tienen que dejarme a mí solo. A hacer esto. Felicidades a Nef y Molina y a Anabel, que fueron designados como director regional de la juventud y provincial. Nuestra amiga Anabel y Nef y Molina fueron unos jóvenes que siempre estuvieron ahí luchando para que hoy en día fuera Luis Abinader el presidente. Y son gente, claro, son gente que siempre estuvieron ahí. Claro que sí, Jorge. Que a ti no te guste esa designación. Sí, sí, sí. Fueron muy merecidas. No, porque ella era... Recuerda que... Recuerda que... Que era cachachan de Rubiani. Ah, cachachan de Rubiani. Sí, sí. Oye, cómo es. Ve a donde Rubiani ahora. Buenas tardes. Buenos días. En las horas de la mañana estará ejerciendo su voto el próximo... Es mi cliente, mi cliente. Vamos a chacearlo. El próximo, que no sirve para nada ese. Vista Cadena. Ese no sirve para nada nunca. Nunca sirve para nada. Le dije, no gusta. Es mi cliente. No gusta, no gusta. Dejémoslo ahí. Es mi cliente, Nést. Señores, la juventud se está poniendo en pila, en pila, en pila. Vamos a despedir el programa con el video sin macarillas y con el top five. Así que nos vemos mañana. En febrero. Y esperen el lunes que tenemos otro video estreno de nosotros que va a romper. ¿Qué es el video? El caramelo. El caramelo llama de nosotros. El caramelo. Este es fuego. Dije caramelo. Ese es el video.